¿Qué vamos a hacer? ¿Galletas o pizza? Galletas y pizza Galletas y pizza Te doy amigos, por aquí estamos en un día familiar ¿Qué vamos a hacer Lucía? Galletas No Vas a cocinar pizza, ¿con quién? Con DJ Galletas de pizza con chipitas de colores Con chipitas de colores No Lucha, ya te dijimos En este caso peperoni le puedes poner De queso No, de peperoni De peperoni Lucía le ha dicho varias veces que son pizza, no son galletas Pero bueno, hoy es como una actividad familiar No los veo muy emocionados al respecto ¿Qué? Me estás grabando No los veo como entusiasmados ¡Pizza! ¡Lucía! Papá, no te vemos emocionados de la actividad familiar Vamos que también va a un ambiente mi hermana Enrique, mi cuñado y Chu Ellos también van a cocinar los chiquitos Por supuesto Así que vamos a ver esta aventura Creo que va a ser un poco desastrosa La hermana No, los bebés Ah, la hermana y su hermanito Jesús y Lucía Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver Vamos a ver Y llegamos a hacer nuestras pizzas bien clásicas A la leña ¿Estás emocionada? Por las galletas ¿Galletas o pizza? Galletas ¿Qué vamos a hacer? Galletas o pizza Galletas y pizza Galletas y pizza Ok, miren Aquí tenemos El quesito Salsa Parmesano Y al chef Que nos va a dar la clase Delantales y todo Estamos esperando a mi hermana Y a Chu Y a Enrique Y nos traje unos traguitos Salud Salud Papá, salud 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 Ay, con yo Ay, sí Llegaron Ay, dormido Vamos a ponernos los delantales Ok Millones Creo que hace un poquito Tú sí tienes Creo que te has quedado De tu tamaño De tu tamaño Creo que no Pero esto te va a funcionar Miren Lo que vamos a hacer Es que lo doblamos Así Yo también voy a cocinar ¿Qué? 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 ¿Por qué? No, 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 no 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 No, no Lucia 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 Te amo Sí Vamos a seguir a empezar Uno Dos Tre Y así También la medalla Tiene dos cargos Un lado está más bañado El otro más seco Entonces ¿Qué es así? Una vez que tiramos la masa fuera El primero lado donde está más bocado Lo ponemos aquí adentro de la semolina Voy a dar una vuelta Para volver a la cara Para volver a la cara Tengo así Tienes que hacer la mano Para volver a la cara Perfecto Entonces voy a poner A ver, prueba esta salsa por favor Y va a entender que estamos hablando ¡Mmm! 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 Esta salsa no hacemos nada Tenemos un comador Bien, pies arriba Muy bien Solo los deditos tenemos que tienen Muy bien Muy bien Después le damos una vuelta Y hacemos lo mismo trabajo ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y así? ¡Mmm! ¡Mmm! Así Entonces lo ponemos en la mitad Claro Esto es lo que es más chiquitito Lo que tengo yo Yo estaba viendo Después le vamos a hacer La bici Eso ¡Oh! ¡Inicia con la verdad ¡Oh! ¡Hom! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Presente! Hay que poner forma de corazón ¿no chiquitito? ¡Wow! ¿Qué forma tiene tu pizza? ¡Coh! ¡Presente! ¡M. 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 ¡M.! ¡M. 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 ¡M.! ¡M. ¡M. ¡M.! ¡M.! ¡M. ¡M. ¡M.! ¡M. ¡M. ¡M.! Un pájarito, señorita, como si le hubiera un pájarito. Vien conmigo. Dale, dale, dale. Yo me la llevo, ¿vien? Está lista. Lucia, la tuya pizza la ve? Pizza Lucia. Vai, va y dito. Esto qua. Nao, te sienta aquí. Y yo te voy a dar tu pizza. No te mueves. Vamos a terminarla. Eccola qua. Eccola qua, la pizza che ha fatto Lucia. Guarda, mantieni. Lucia, te che ho. Ti piace? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Hola amigas, haces la pizza del corazón, la mía malica de todo el mundo. Mami saluda, tu pizza. Estaba deliciosa. Y te la comiste tú, ¿verdad? No me cabe, comí con papi, me la llevo y te la comiste tú en la cena. Titi, tu pizza es muy deliciosa. Muy deliciosa, Lucía. ¿La tuya o para ti? La mía le hizo la competencia a la de Lucía. Es que es muy rica la pizza. La mía mejor. Pero esta es muy rica. Mira. ¡Piu, piu, piu! Ahora que terminamos esto, que usted había aprendido todo, creo. Es la famosa receta de la pizza. No, no importa. La que se puede hacer a su casa. Patricia. Patricia. Así, en Italia voy a ir a Patricia. Patricia, esto es para usted. La, o sea. Ahora vamos con Enrique. Vamos a seguir con Enrique. y la receta de la masa un buen favor pasamos con María y con la toda la tuya receta la tuya certificada y la receta de la masa lo más importante y ahora al final para que terminemos con todo un diploma y esto es la masa que tienes que hacer a tu casa y aquí está mi certificado mi diploma a ver tu diploma mamá la receta de la masa está rica la pizza está rica quien hizo la pizza que está comiendo Jesús mira Jesús no que hizo cocinar él se paró cuando estaba lista la pizza Jesús está rica la pizza y se la comió todo y de quien la hizo la pizza Lucía y mamá papá mira esto papá agarra este que me mandaron coño de la madre mira así que todo cachubo mira pregúntale a tu mamá porque eso eso dice mucho esa foto esa foto dice mucho y ahora que me voy me voy por un por dos meses aquí me preocupa más viste mira que le ves al abuelo que tiene el abuelo en la cabeza que tiene el abuelo en la cabeza unos cachos por eso que me dice pon ahí pon ahí pon ahí pon ahí unos cachos Lucía por eso que me dice bye bye vete tranquilo vete tranquilo vete tranquilo a trabajar que yo me quedo tranquilo en Miami esto es malo Aguqui es malo porque tiene unos cachos como un diablito esto sí es malo Chau Chau